Esta es una niña de seis años, con seis meses, cuyo papá es un doctor aquí en Chico, que está a cuatro horas de San Francisco, y la mamá es una enfermera. Para mí es importante mencionar esto porque son momentos difíciles para los doctores especialistas en emergencia. Bueno, esta niña nació temprano y tuvo problemas desde muy pequeña, tuvo una zona nasogástrica porque no podía comer, y la usó hasta los once meses, entonces no se amamantó. La mamá reporta, es muy importante lo que los papás reportan de los niños, y ella se atragantaba con el agua hasta más o menos los tres años de edad. A los tres años de edad tuvo una nectomía lingual, y siempre ha estado muy, muy baja en peso. A los seis años pesa unos 15 kilos, entonces a los cuatro años empezó a hacer terapia no funcional. Entonces esta niña llega a mí, y tenemos esta forma que usamos, que es nuestro PSQ, y donde tenemos estas preguntas, donde queremos saber cómo duerme, pero también queremos saber cómo son sus actividades. Esta niña aparentemente duerme más o menos bien, aunque duerme con la boca abierta, y tiene episodios de que se hace vivir en la noche, y también tiene una boca seca. Perdón, los papás dicen que respira por la boca durante el día. También no está creciendo adecuadamente, pero lo más importante que vemos aquí es que tiene un montón de problemas de comportamiento. Entonces, aunque los padres digan que el niño duerme bien, si vemos que nos marcan los problemas de comportamiento, que está distraída, que siempre se está moviendo, que interrumpe cuando están hablando otros, que siempre está moviéndose y siempre corriendo, y tienen estos síndromes de hiperactividad, esto es un signo de que los niños no tienen un sueño reparador. Entonces, vemos a esta niña y tiene la evidencia de que su musculatura no es correcta y de que no está creciendo bien. Es difícil para los papás ver a un niño de 5 o 6 años y ver los problemas, pero este es un momento crítico para la captación del paciente, porque es cuando los padres llegan y nos enseñan el primer incisivo que está en la boca que está saliendo por detrás de los dientes de figos. Tenemos también un bruxismo, tenemos una cara que no está yendo en la dirección adecuada, y una tendencia a clase 3 ya en una niña que ni siquiera ha empezado el recambio. Pero les digo que este es el mejor momento de captación, porque yo cuando tuve a mis hijos, no sé si alguno de ustedes tiene hijos, pero cuando los niños empiezan a ir al último año del kinder o el primer año de primaria, es cuando los amigos me traían al niño, le jalan el labio y dicen, Sandra, mira, está saliendo el primer diente, no es el primero, pero es el primero que los padres ven como el primer permanente, y ya está saliendo en una situación de compromiso. Entonces aquí es un momento donde nosotros, yo como ortodosista durante 23 años, yo no capté a estos niños porque les decía, espérate que salgan los cuatro incisivos. Pero este es un momento muy especial que tenemos mucho acceso a los niños cuando les sale este primer incisivo. Vamos a ver el video de esta niña. Este es su video de base donde yo en el consultorio le digo, siéntate y cuenta. Entonces aquí es la evidencia de que el niño no cierra la boca para nada y cada respiro es un respiro por la boca. Después le hacemos la segunda base, que es cuando le pedimos que cierre la boca y vemos que el cierre de boca es un cierre donde están haciendo prácticamente una mueca, que están apretando los dientes. Entonces este paciente, cuando ya está listo para empezar el tratamiento, ya era opción el primero. Y vamos a, esta es parte de la evidencia de que los padres me traen una foto de cómo duerme la niña. Esta niña sí es una niña que tiene problemas de sueño, entonces tenemos todos los récords que vamos a tener. Entonces, esto es un par de semanas después que le hicimos el aparato, el Stage 1, que obviamente ustedes como todos están esperando ver aparatos, pero primero tenemos que realmente hablar y explicar de lo más importante que es el GOPEX, que son los ejercicios. Hablamos de la arquitectura, pero tienen que ir de la mano de los ejercicios para poder enseñar a los pacientes a usar el espacio que les vamos a dar de una manera inteligente. Entonces, esto es un par de meses después y ya tenemos un avance en que estamos cambiando la arquitectura totalmente de esta niña. Ella pasó, tenía 15 milímetros, si vemos el lado de la izquierda, tenía 27 y ahora ya tenemos 35 milímetros de la distancia intermolar. Nosotros medimos de la zona fungival, donde está el periódico de Carabelli, del molar, lo hacemos o en el primer molar permanente o en el último molar de ciro. Hacemos esta medición. Y vemos que ya estamos ganando mucho espacio y estamos cambiando realmente la arquitectura del hueso alveolar. Entonces, tenemos hueso basal, tenemos hueso alveolar y cuando podemos entrar, antes de que erupcionen los dientes permanentes, estamos viendo que la herradura donde van a erupcionar los dientes ya es completamente diferente. Empezamos a ver que la fisionomía del perfil de esta niña está creciendo. Ella no ha usado ningún tipo de aparato de protracción, solamente estamos haciendo espacio y estamos enseñándola a usar la movilidad de sus labios. Nosotros vemos, vamos a tener este espacio con los aparatos. Importante cómo se mide. Esta niña ahorita está en su casa, no la estoy viendo. Entonces, esta medición la hicieron los papás y así ellos me van diciendo, nosotros tenemos como meta 38 milímetros de distancia intermolar a 42 en las mujeres. Y tenemos que reconocer lo que sería normal para este niño, que es que haya espacios interdentales donde puede caber por lo menos una moneda y un euro. Entonces, la mamá ve los espacios en los niños constantemente, le dicen a los papás, Doctora, ¿usted cree que vamos bien? Porque los mismos papás ya no sabemos cómo reconocer lo que es normal. Entonces, queremos ver estos espacios y queremos regresarles a los pacientes lo que es normal. Aquí el paciente está teniendo una molestia, entonces me escriben, me mandan una foto, como ahorita todos estamos, cada quien en su casa, y yo les explico cómo mover este alambre. Generalmente los papás, el papá hombre, es el que más fácilmente mete las manos mecánicamente. Ayer tuve una consulta con un paciente donde el papá me dijo, bueno, con el ded voy a desgastar un poquito la parte de acrílico donde le molesta. O con el ded voy a mover, con mis pinzas de alambre voy a mover un poquito. Y los pacientes realmente pueden resolver estos problemas. Me gustaría enseñar esta tabla. En este caso se las mandé a ellos porque como son médicos, esta es la tabla de Sharon Astler. Yo hice investigación y publiqué una nueva tabla que nunca se publicó en la literatura de antropología porque la hice cuando era antropóloga. Pero aquí tenemos que observar que en el desarrollo normal a los tres años no hay dos temas, y empiezan los diastemas a aparecer a los cuatro y luego a los cinco son enormes. Entonces estos diastemas quizás no están a los dos años, tres años, pero el desarrollo normal está en esta tabla que tiene más o menos 70 años, que se publicó. Vemos que los diastemas empiezan a aparecer. Entonces tenemos que explicarles a los papás lo que es normal y llevar a los niños a donde tienen que estar. Aquí la vemos ella masticando y vemos que tiene muy poca fuerza en la musculatura. Recuerden que esta niña no amamantó y esta niña llevó una sonda gástrica. Entonces hasta los 11 meses ella no utilizó sus músculos masticatorios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle estos protocolos para que ella mastique y gane fuerza en los maceteros. Aquí corregimos la postura, corregimos cómo se está sentando los músculos. Y es interesante como estos niños que están diagnosticados con síndrome de atención e hiperactividad, empiezan a lograr estar sentados sin tanto movimiento. Aquí le estamos pidiendo que mastique y que degluta sin apretar los labios, sin hacer este tipo de muertas. Y le cuesta mucho trabajo, pero nosotros estamos manejando al papá como director. Aquí la vemos que está contando y a la derecha pongo el feedback que ellos reciben de nosotros. Aquí les estoy diciendo que está todavía moviendo demasiado los labios y el director que lleva el conteo con ella no debe permitir que hagan tantos movimientos. Este ejercicio tienen ellos que estar como estatuas, porque si no se mueven es cuando el cerebro va a poder encargarse de reprogramar lo que nosotros estamos pidiendo. Si ellos están haciendo movimientos, el cerebro está haciendo un montón de cosas diferentes. Aquí la tenemos. Estamos corrigiendo la postura, pero le estamos pidiendo a esta niña que esté mucho más quieta. Aquí cambiamos con ella y le estamos pidiendo que abra y cierre solamente, para que ella pueda aprender lo que quiere, que los dientes estén juntos. Y la respiración debe ser una inhalación superficial que no se vea. Aquí los niños están inhalando y soltando el aire al mismo tiempo. Entonces la tenemos que estar haciendo. Estos son un día de diferencia. Está contando demasiado rápido, todavía está haciendo caras, está haciendo huecas. Entonces lo que nosotros le decimos a los pacientes cuando van a subir un video, es que les hacemos una captura de pantalla para que el mismo niño reconozca lo que está haciendo, que le estamos pidiendo que les voy a hacer. Y les estamos pidiendo disciplina. Les estamos pidiendo dos minutos de disciplina. Ellos pueden jugar y hacer otras cosas después, pero estos dos minutos tienen que ser enfocados y no son negociados. Entonces nosotros le estamos pidiendo a los padres que sean estrictos con esta práctica. Aquí la tenemos a la siguiente. Le ponemos un metrónomo. Y tenemos a la niña siguiendo el metrónomo, haciendo el movimiento simple. O sea que simplificamos para estos niños para que puedan ir mejorando. Entonces vemos aquí, les hacemos la captura de pantalla. Cuando ella está respirando, vemos que inhala, separa los dientes y la lengua al separar los dientes se desparrama en las caras oclusales de los molares. Entonces, al hacer la captura de pantalla, les explicamos qué es lo que nosotros no queremos. Aquí se ve claramente que está activando el músculo mental. Y aquí va avanzando la niña y tenemos una práctica mucho más equilibrada y más dirigida a lo que ella tiene que hacer. Que es seguir el metrónomo, que cada movimiento sea claro y que coincida con el sonido. Cuando estos niños empiezan a hacer este movimiento de esta manera, ya su cerebro se vuelve propicio a la plasticidad cerebral y empezar a integrar estas prácticas de boca cerrada de una manera inconsciente, involuntaria. Para que cuando duerman, el cerebro ya sepa cómo puede hacerlo. Pero si no logramos que estos niños entren en este ritmo, porque nuestro corazón tiene un ritmo, yo les explico esto a los pacientes, tiene un ritmo. Si nosotros integramos este ritmo en abrir y cerrar la boca solamente y respirar sin hacer mucho movimiento muscular voluntario, entonces el cerebro va a empezar a reconectarse. Voy a enseñarles otro caso clínico. Esta es una niña, me encanta porque lo estoy tratando paralelamente con Marisa. Marisa está llevando el GOPEX y yo estoy llevando el trabajo clínico que simplemente es expansión. Estas son fotos que me han mandado. Como hay muy pocos clínicos que estén haciendo esto con niños de 3 años, esta niña vive en Colorado, yo vivo en San Francisco, entonces estamos haciéndolo. Prácticamente es un tratamiento remoto. La mamá me manda las fotos, miren la sobremordida de una niña de simplemente 3 años, entonces la mamá ve que no va a haber espacio y de este paladar alto, pues la mamá reconoce que hay problemas y me contacta. Obviamente tenemos todo tipo de situaciones para ella, pues ya viene al consultorio y vemos que a los 3 años todavía no es evidente el crecimiento negativo. Entonces podemos cambiar las prácticas para que esta niña simplemente se siga mejorando a sí misma. Pero podemos enseñar a los pacientes para que vean lo que es normal y lo que no es normal. Muchos me preguntan, ¿qué es lo que vio esta mamá en su hija que prácticamente es perfecta, es bonita y es perfecta, para decir que tenía que venir al consultorio? Entonces, si nosotros les enseñamos a los papás, a los pediatras, en mi primera diapositiva hablé de involucrar a los pediatras, y por eso la doctora Santos, Marisa Santos, es tan importante para mi equipo porque ella trabaja dentro de un centro pediátrico. Entonces ella tiene la experiencia de tratar estos niños muy chiquitos de la mano del pediatra. Si el pediatra ve esto, cuando el niño viene porque está mormado, porque tiene alergia, porque tiene influenza, porque tiene lo que sea, el pediatra puede aprender a distinguir y enfocarse en este paladar alto. Algo que estamos desarrollando con el Dr. Chus es un índice que le permite a la enfermera, no al pediatra, pero a la enfermera, cuando el paciente está esperando hacer observaciones, hacer un cuestionario y poder enfocar y derivar a los pacientes que necesitan tratamiento. Esto es lo mejor que podemos hacer para poner un granito en el mundo, tratar a estos niños. Tratar a un niño de tres años es complicado si no se tienen buenos protocolos, pero si tiene un padre consciente que ve la importancia, y el padre puede manejar a un niño de tres años, porque nosotros no lo vamos a manejar, lo va a manejar el padre. Con un buen aparato, ustedes en Valencia tienen esa posibilidad, y trabajamos con el niño y empezamos a crear estos 10 temas, empezamos muy rápido a ver beneficios en estos pequeños. Aquí simplemente esta niña es un par de meses en tratamiento, y ya vamos cambiando la morfología. Aquí ya son 5 milímetros, medio centímetro de diferencia en muy poco tiempo. Esta niña lleva seis semanas en tratamiento. Entonces, la retroalimentación que tenemos con estos niños es espectacular, porque los papás ven una diferencia en los dientes, en su comportamiento, en la cara de sus hijos. Entonces, vamos a ver un poquito el Gópez. Este Gópez es llevado por Marisa, ese es el primero que yo vi donde la niña está tratando de sentarse bien, pero es una niña de tres años, tiene poca atención, pero lo que tenemos que hacer con estos niños es un buen padre que los pueda motivar, y que puedan ellos llevar la retroalimentación que nosotros le damos. Eso la doctora lo logró con esta niña, donde en un par de días ella ya se está sentando de manera que está ya integrando posiciones de salud para su respiración, para su espalda, para todo su cuerpo. Aquí esta niña en un par de días parece como si fuera completamente otra niña. Muchas veces me dicen que estos casos que llevamos pareciera como si los niños ya pasaron dos o tres años, cuando simplemente han pasado días. Y estas son cosas que hace la doctora Santos, esto todo es del material de ella, donde ella hace estas capturas de pantalla y le explica a los padres, les hace cosas que son muy visuales, una retroalimentación muy visual, donde les explica el hombro está hacia adelante, ella tiene que estar recta, la bandera está hacia abajo, y llegamos a situaciones donde este es uno de los whatsapps que le mandan a Marisa y ella me copió a mí, donde la mamá está diciendo muchas gracias Marisa, estoy tan agradecida por su ayuda y es increíble para mí ver a mis niñas que están creciendo bajo su guía y les agradezco su ayuda, estoy súper contenta y estoy dispuesta a renovar mi membresía con Graupex las veces que ustedes consideren importante. Y nos dice, yo quiero compartir con ustedes la foto de mi niña en la clase de gimnasia, obviamente yo no le dije que se siente bien, pero ya la veo comparada a los otros niños, es la única que tiene una buena postura, y dice, yo les debo a ustedes tanto, porque no hay nada más valioso que alguien tenga un impacto positivo en la vida de nuestros hijos. Entonces ella misma hizo esta foto de su hija, donde enseña cómo estaba ella, la posición del cuello y cómo se sienta ella ahora. Entonces ella misma hizo esta comparación de las fotos de su hija. Entonces estos niños también son un paciente de Marisa, que están llegando al consultorio y uno les pide que se sienten y les damos la silla que hay, que al menos están dando a los niños la silla adecuada para ellos. ¿Y cómo vamos a poder abordar los dientes de un niño que tiene una postura corporal así? Ese también es un caso que llevo, es con el último que voy a terminar ahora, pero es un caso que llevo con la doctora Marisa, donde ella, no tenemos aquí el primero, porque lo hemos perdido. Por eso es una niña de cinco años también, que tenía un montón de hábitos, que la tuvimos que llevar poco a poco a guiarla nada más a que abre y cierre para poder cambiar todos estos movimientos que tienen los niños. Y aquí la tenemos un par de semanas después, haciendo nuevamente. Sandra, si de todas formas Marisa quiere intervenir, decir algo, puede abrir el micrófono y hablar. Hola, ¿me escuchan? Se oye perfectamente. Si tú quieres hablar sobre la presentación de Sandra, pues puedes. Bueno, decirles que después de tantos años de trabajar con chicos, acá donde estoy, en el centro pediátrico, GOPEX cambió la práctica. Tuve la suerte de siempre trabajar interdisciplinariamente por estar en un centro pediátrico. Hace más de 25 años tengo este centro pediátrico y trabajo con distintos profesionales, otorrinos, fonaudiólogos. Pero a partir de tener GOPEX, es como algo mágico, porque los cambios que se van dando en los chicos, en un nene que nosotros vemos como la foto que está ahora, con la boca abierta, con una mordida abierta. Hace muchos años que sabía que este nene iba a tener que pasar por el equipo de medicina del sueño, por el otorrino, que íbamos a tener que hacer una expansión. Pero lo que ha cambiado hoy en mi vida y de hace unos años es el GOPEX. Porque al tener, pasa la próxima Sandra, al tener el GOPEX, nosotros, en esta nena, por ejemplo, que llegó así, a la primera consulta, como la ven, es muy... Antes de hablar acerca de GOPEX, es muy importante hacerles una filmación contando, y después, fíjense, esta misma nena, unos días después. Por supuesto, esta nena está haciendo su expansión, está usando un GOPEX, porque tiene una mordida invertida anterior, pero fíjense la diferencia que hay en esta nena. Entonces, a partir del GOPEX, les quiero contar que es muy importante que primero lo hagan ustedes, los doctores, primero, los doctores tienen que entrenarse en el GOPEX, porque tienen que saber hacerlo ustedes o con sus propios hijos, para después poder llevarlo a sus pacientes. Tienen dos formas de entrar en GOPEX, una forma es derivándome a los pacientes, porque ustedes no tienen ganas de hacerlo, o no tienen tiempo, y otra forma es capacitándose ustedes, capacitándose ustedes y pudiendo ustedes en su práctica tener GOPEX. vengo trabajando con nenes muy chiquitos, de tres, cuatro, cinco años, me encantaría que todos se contactaran conmigo, estoy acá pudiendo ayudarlos, porque estamos todos en casa, y estar así nos permite tener este tipo de contacto, y primero entrenarlos a ustedes, a todos ustedes, incluido a Daniel, porque si uno no se entrena, no puede saber qué está haciendo. Estas son fotos que están pasando en la pantalla, esta es una segunda, nena, todos tienen tres, cuatro y cinco años mis pacientes, mis pacientes de ortodoncia, yo trabajo con esas edades, este es el base uno, cuando uno la firma sin que el paciente tenga contacto ni idea de lo que es el GOPEX, y unas semanas después vemos como la nena parece otra nena, contando y haciendo los ejercicios, parece una tablita, y tiene solo tres años, eso es lo importante, ¿no? Por supuesto que como ahora yo estoy trabajando online con todos los pacientes, los papás me mandan videos de cómo están durmiendo, y todos estos niños duermen con la boca cerrada. Obviamente que nosotros nos manejamos en este centro pediátrico con una historia clínica única y que y con un protocolo interdisciplinario, entonces todos estos pacientes fueron previamente evaluados por el otorrino, ¿no? No es que nos ponemos a hacer GOPEX ni expansión sin haber tenido esa interacción con el equipo que tenemos. Y bueno, ahora Sandra está poniéndose en mi recorrido con mi profesor John Mew, que fue el primero, agradecerles tanto a Simon y Sandra porque me dieron esta magia que es el GOPEX, y sí, tuve la oportunidad de viajar por el mundo y conocer a estas personas como María Pía Vila, como Derek Mahoney, como One Moon, así que bueno, no pude hacer mi presentación, está internet colapsada acá en Buenos Aires, pero pueden contactarse conmigo y por supuesto puedo ayudarlos en lo que necesiten. Bueno, besos desde aquí, tenía un video para ustedes hecho por una paciente mía, mandarle todos los besos como española, soy naturalizada española, hija de españoles, así que un beso enorme desde acá, desde Buenos Aires, desde Argentina. Bueno, besos. Y algo que quiero agregar nada más es que yo les puedo mandar el PDF del libro de Gopx, para los que estén interesados que me manden un correo o se lo puedo dar a Daniela.